¡Adiós! De Vinodos a Tabasco, saludos para Alan, que les mande un beso. ¿Por qué cancelaron su presentación en Tabasco? Fue en Reynosa. No, 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 Tabasco está bastante lejos, perdón. No, a Tabasco no hemos ido. No, pero que ni tenían un proyecto de imagen. Vamos, yo creo que el próximo mes, que se extiende la gira, vamos a estar ahí. De Tampico, fíjate cómo todavía hay gente centrada y gente, o sea, Paco estás cuerísimo, mejor que Magneto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, ve, 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 ve! Firma, firma, Luisa Stanley. ¡Ay, sí, es mi hermano, no, creo usted! Saludo a Magneto, que mande un beso ahí, da un saludo a Magneto de Saltillos. Saludo a los de Magneto y que Carlos está guapérrimo y que le hable a Daniela Cepeda, aquí dejó el teléfono. ¡Esto! A lo mejor sale, ¿verdad? Saludo a Magneto. ¿Qué edad tienen los de Magneto? ¿Qué edad tiene usted? Yo, Alex, tengo 19 años. ¿19? ¿El día es 21? Mauri 20, Carlos 18 y Alan 18. O sea que el antiguo del grupo es usted. El más grande soy yo. Ya se ve bastante cansado. Vamos a los mensajes, regresamos. ¡Ahora volvemos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Qué lindo soy, qué bonito! En este momento uno tiene que intentar, checa lo primero, te lo vamos a enseñar. ¡Esto es un tema que hubieran querido grabar Magneto. Saludo a Alan de Beatriz Gutiérrez, deja teléfono. Saludo a Alan de Magneto de Wendy, deja teléfono. Saludos a Alan de Magneto... ¡Háblame, dice Gloria! Saludo a Alan de Magneto, María Guadalupe, deja teléfono. Que Alan está más guapo que Paco. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Será? Que comparen. Va. Comparen. Todos los ángulos. Me va a hablar, le dice Betty. Saludo a Magneto que están... Buenísimos. Que Paco no es que está acá, se va ahí. Bueno. Saludo a Magneto que manden un beso a Erika y Alma Rosa. De Aguascalientes saludos a Magneto de parte de las niñas que siguieron, que lo siguieron y se tomaron una foto con él Nos vemos el 4 de mayo dice, si, bien Que Alan de Magneto le mande un beso a Olivia y a Betty Saludo a Magneto, estoy perdidamente enamorada de Alan, Arturo No, 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 Olivia, Olivia Que cuando van a Monterrey El 30 de abril, el 30 de abril estamos allá Irene, que les mando un saludo a Magneto, que si no le duele la cara a Charlie de estar tan guapo, dice Sandy Vamos a ver, que manden un beso a Sandra y Yasmin Un beso Que, 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 ah mire, este, leal usted porque no van a decir que es uno mentiroso Paco es más guapo que Magneto, que nos manda un beso del agua De Chihuahua Que a oscuras A callar A oscuras Vamos a juntarnos los puros cuates Bueno, se habla mucho de que, de una película Así es, eh, bueno, pues el 25 de mayo, el 25 de mayo empezamos a grabar la primera película de Magneto, pues con Televisino, por supuesto Y bueno, va a ser una película muy especial No va a ser el clásico video musical de dos horas, sino que realmente va a ser una película Con un guión De tres horas Con un guión, romance, aventura, una película realmente muy padre Y sobre todo interesante porque Alex nos va a platicar algo Hay algo muy importante, que en esta película vamos a hacer castings por toda la República Mexicana Para aquellos jóvenes que les gusta la actuación, pues vamos a hacer audiciones Aquí tengo, eh, tengo unas fechas Que el 22 de abril va a haber audiciones en Tijuana Para todos los chicos, muchachos de 15 a 20 años Igual, muchachos de 15 a 20 años Y niños de 6 a 10 años Ya no me gusta, ¿verdad? No, yo creo que sí todavía El 22 de abril vamos a estar en Tijuana En Monterrey el 23 de abril En Guadalajara el 24 de abril Y en el Distrito Federal las audiciones van a ser aquí en Televicine En Benito Juárez, número 7, Colonia del Carmen, Coyoacán El día 25 de abril Van a ser las audiciones para que todos los jóvenes que quieran participar en la película de Magneto Vayan a hacer castings Pues ahí nos vamos a formar Perdón, en las ciudades donde no va a haber audiciones Se van a hacer aquí en México El Lótico Pues fíjese usted Magneto es un grupo verdaderamente organizado Vea usted simplemente el representante de todos los recados que escribe para que ahí está ¡Ah, la creanada! Bueno, ¿y dónde van a estar trabajando próximamente? Bueno, claro que sí Hoy, hoy a las 7 de la noche vamos a estar en Conrabaca Así que todos nuestros amigos que nos están viendo Vamos a estar en la Plaza de Toros en Cuernavaca Dentro de la feria Dentro de la feria Luego el domingo vamos a estar en Irapuato El martes, el martes siguiente vamos a estar en Texcoco En la feria de Texcoco Vamos a estar en Valle de Bravo también Vamos a estar en Reynosa Vamos a estar en... Montemorelos Montemorelos y ya no sé, ya no me acuerdo No tienen chamba, ¿verdad? No, ahorita no Pues desempleados ¿Se llevan bien entre ustedes? Sí, a todas Sí, muy bien Sí, sí Nos llevamos muy bien, somos como una familia allá ¿Sí? Sí ¿Usted dónde es? Yo, Alex, soy de aquí del DF ¿Y usted? Yo, Carlos de Monterrey, Nuevo León ¡Monterrey, Nuevo León! ¿Usted? Yo, Mauri, soy también de la capital Yo de Torreón, Coahuila ¡Torreón, Coahuila! Y yo, Alan, también de aquí del DF Qué bien, ya tiene ocho años el grupo Algunos de ustedes Bueno, los que tienen ocho años en el grupo son ustedes Así es Así es No, ¿y ustedes tres? ¿Cuatro años? Cuatro años Cuatro años, sí Cuatro años, sí Pues de verdad que yo los felicito Porque en serio sí es un grupo muy organizado Muy disciplinado No han tenido el problema que muchos jóvenes tienen a su edad De que de pronto se marean con el éxito Y eso hace que se desintegren los grupos por una parte Y que además de eso, pues, sienta uno como que le mueven el tapete de la vida Y es horrible, ¿verdad? Sí, no, claro que sí, estamos muy bien, muy bien ubicados Y pues, cuando las cosas te cuestan trabajo y te cuestan esfuerzo Pues yo creo que es cuando aprendes a valorarlas, ¿no? Además de que el éxito, pues, nos los dan todas estas chicas que están aquí Toda la gente que trabajó el disco Pues, nuestros amigos, ¿no? Además de ello, usted tiene novia No ¿Y usted? ¿Usted? En busca de ella ¿Usted? Yo también en busca de ella ¿Usted? Soltero también ¡Qué falsos son! Fíjate, esa es la clásica falsedad Para que todas las... Porque si alguno de ellos dice Yo sí tengo novia ¡Ay! ¡Qué falsedad! Yo me voy No, soltero, soltero Para que la falsedad, para nada No se molesten, ¿eh? No se molesten Son su... ¡Ja, ja, ja, ja! Media hora después ¡Vamos con ellos! ¡Magneto! ¡Cabam! ¡Oh, yeah, yeah!